Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es la alternativa a los mandos oficiales de Xbox con licencia. Microsoft es una de las empresas que más rentabilidad le saca a sus mandos de control para sus consolas. Es una estrategia gaming. Microsoft está apostando fuerte por el hardware, no solo en la venta de consolas, sino también en la venta de accesorios para poder jugar bien a los juegos de sus consolas. Prueba de ello es el nuevo mando para personas con problemas de movilidad, el Adaptive Controller, que ha sido todo un éxito que le ha valido hasta los elogios de sus máximos competidores. Después tenemos el mando Elite o los accesorios dedicados como auriculares y controladores de sonido para el mando. Pero aunque los productos que vende Microsoft tienen una buena relación calidad-precio, no todos los jugadores y jugadoras se los pueden permitir, porque pensar que cualquier mando para Xbox One, de los más sencillos, te puede costar unos 60 euros. Así que para los que busquéis mandos más económicos, os recomiendo que miréis los que ofrece el fabricante PVP, que cuenta con licencia de Microsoft para vender productos firmados para Xbox One y PC. Sus mandos son sinónimos de buen precio y prestaciones, y los puedes encontrar por menos de 30 euros. De hecho, estos mandos tienen hasta una aplicación dedicada para poder configurarlos desde la propia consola Xbox y son bastante personalizables. Pero lo mejor de estos mandos, como he comentado antes, es la aplicación específica para la consola Xbox One y para los PC con Windows 10. A través de esta aplicación, puedes configurar el nivel de vibración, volumen de audio y manejar cómo se comporta el conector jack 3,5 milímetros que tiene el mando en el centro. También es posible incluso configurar zonas muertas del mando y recalibrar sticks y gatillos. Abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la Microsoft Store, donde podéis descargar esta aplicación. Con ella puedes hasta realizar diagnósticos para asegurarte de que el mando está funcionando bien. Permite realizar pruebas de los botones, barras, gatillos, audio, vibración. El control hub de PDP incluso ofrece recalibración. Sí, si los sticks y los gatillos no funcionan como tú esperas, puedes ejecutar una recalibración para restablecerlos. En la configuración puedes personalizar la configuración de audio de los mandos, la intensidad de la vibración, la zona muerta de la palanca analógica, la zona muerta del gatillo y los valores de los botones de los mapas para hacer que tu mando esté a tu gusto. Entre los modelos ofrecidos tienen modelos con cable y modelos inalámbricos, siendo los modelos por cable los más económicos. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube, Facebook o Twitter. Recordad activar la campanita en YouTube para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme.